¿Qué es Midot? Midot es una empresa multinacional de origen israelí. Nos dedicamos a investigar, desarrollar y a comercializar evaluaciones de integridad, estabilidad y ética laboral. Tenemos oficinas en Europa y en Latinoamérica. Nuestras evaluaciones cubren con toda la fase de la vida de una persona en una empresa. Esto es, desde que son candidatos hasta que se retiran de la misma. Las evaluaciones de Midot se aplican en línea. Estas evaluaciones son herramientas predictivas que nos permiten identificar comportamientos inadecuados, así como delitos en el ámbito laboral. Estos pueden ser soborno, robo. Podemos identificar que tanto las personas se apegan a las normas y consumen algún tipo de sustancia o droga. Y con esto podemos predecir con bastante efectividad y asertividad si alguna persona tiende a cometer este tipo de comportamientos que consideramos como no adecuados y que pueden ser muy costosos para una empresa. Este tipo de pruebas son pruebas predictivas. El resultado se obtiene de manera prácticamente inmediata, en 20 minutos podemos tener un resultado de este tipo de pruebas. Y obviamente al tener este resultado las personas de las áreas de recursos humanos en las empresas pueden tomar decisiones muchísimo más rápido. Evidentemente y obviamente este tipo de evaluaciones ahorran dinero tanto en los procesos como a largo plazo porque las empresas cuentan con personas muchísimo más íntegras y comprometidas con las empresas. Como lo comentaba anteriormente, MiDOT ofrece evaluaciones que cubren toda la vida de una persona en una empresa. Por ejemplo, hay dos pruebas para candidatos. Una que se llama Integritest y otra es Stabilitest. Integritest nos ayuda a identificar tendencias de una persona y esto lo podemos identificar desde que lo estamos evaluando o estamos haciendo la fase de selección. Podemos identificar si tiene tendencias a cometer actos de robo o de soborno, si tiende a decir la verdad o no. Esto obviamente permite contar con personas realmente íntegras en una empresa. Otra evaluación para candidatos es Stabilitest. Stabilitest es una evaluación que no nos toma más de 15 minutos y en la que podemos identificar si la persona realmente quiere trabajar en la empresa. Si está buscando realmente un trabajo en el que quiera desarrollarse o si solamente es parte de ese grupo de personas que constantemente están cambiando de empresa. Esta evaluación, como decía, se aplica en solo 15 minutos y podemos identificar si esa persona realmente tiene interés por el puesto, si quiere hacer una carrera en la empresa. Esto obviamente deriva en que nos ayuda a identificar y a reducir el índice de rotación temprana. Para evaluar a los empleados utilizamos Trostee. Trostee es una herramienta de evaluación periódica. Recomendamos siempre hacerla cuando menos una vez al año. Con esta herramienta evaluamos la integridad de los candidatos, pero también lo combinamos con factores organizacionales. El compromiso organizacional y la conciencia de la seguridad. Esta aplicación la podemos utilizar de manera individual o grupal. Y a través de la plataforma que utilizamos, Podium, podemos obtener estadísticas y toda la información necesaria que nos permita tomar acciones y disminuir los niveles de riesgo laboral dentro de nuestras empresas. Y finalmente tenemos dos encuestas. Una se llama Predict View. Esta es una encuesta que nos ayuda a identificar comportamientos inadecuados y la frecuencia de los mismos dentro de las organizaciones. Y una encuesta de salida que se llama Integrie Exit. Con Integrie Exit podemos identificar por qué la gente que ya contratamos, que ya capacitamos y que trabajó con nosotros se va de las empresas. Factores existen muchísimos, pero sabemos que en el fondo pueden existir diferentes circunstancias que llevan a una persona a dejar la empresa de manera voluntaria. Esto es muy costoso para todas las empresas. Con Integrie Exit podemos identificar cuáles son estas razones. Cada empresa, dependiendo su giro de negocio, busca personas con diferentes características. Hablamos de habilidades, hablamos de capacidades, hablamos de muchísimos factores siempre relacionados con los perfiles. Esto es muy variable. Sin embargo, todas y como común denominador, buscan personas íntegras, honradas y comprometidas con la empresa. Al utilizar las evaluaciones de Midot, las empresas contarán con empleados confiables, íntegros y honestos. Esto derivará en estabilidad laboral y por lo tanto en productividad. ¡Gracias!